El realismo y el naturalismo ¿Qué es el realismo? El realismo es un movimiento que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y se caracteriza por retratar la sociedad de la época en las obras literarias. La novela se impone como género, el escritor se expresa, describiendo los ambientes, mostrando el habla y las costumbres de los personajes. Los narradores son objetivos. Los escritores buscan un estilo sobrio, así como argumentos verosimiles y ambientados en la época contemporánea. Los personajes suelen estar inspirados en la burguesía urbana. Características El narrador es omnisciente. El uso abundante de la descripción producen tanto ambientales como los personajes físicos y psicológicos. Argumentos folletinescos En sus argumentos eran habituales los triángulos amorosos, el sentimentalismo, la pasión, los celos, los amores imposibles. Autores del realismo Hay muchos autores en el realismo, pero los más importantes son Benito Pérez Caldos y Leopoldo Alas Clarín Benito Pérez Caldos fue un diputado progresista, un gran viajero, pero lo más importante es que fue uno de los escritores más admirables de nuestra literatura. Sus obras más importantes fueron las novelas de tesis, que eran relatos en los que defiende las ideas modernas, la cultura y la razón, frente a la intolerancia y el fanatismo. Leopoldo Alas Clarín Fue un escritor español que cursó derecho. Escribió múltiples obras, pero la más importante fue La Regenta. Trata sobre una mujer que se casa con un hombre mucho mayor que ella. Él es un personaje egoísta y es un romántico retrasado que vive en un mundo irreal en el que todo es una comedia. Al principio el hombre no quiere saber nada del drama que vive su esposa, pero después se solidariza con ella. ¿Qué es el naturalismo? Dentro del realismo se experimenta una gran influencia de otra corriente de la época conocida como el naturalismo. Es una corriente de origen francés caracterizado por explicar el comportamiento de los personajes relacionándolo con la influencia de su entorno inmediato e incluso con su herencia genética. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!